Ahora explicaré como sonaría la conga al ritmo de la charanga Es un poco más tranquila La base se toca un poquito más relax Chequémoslo con la música Normalmente la tumbadora lleva un golpe diferente a lo que es la salsa Chequémoslo con la música Se puede combinar con el golpe que utiliza la tumbadora en la salsa Lo mismo que el 2 y 1 aquí, que el 2 y 1 sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 La combinación sería así Chequémoslo con la música Ahora explicaré como suena el timbal al ritmo de la charanga El patrón lo tiene el pachanguero, como podemos decir, que es este Chequémoslo al ritmo de la música Como pudimos ver, es un poco más pausado el golpe El primer tiempo que lleva el golpe del pachanguero Chequémoslo al ritmo de la música Como pudieron ver, hay una combinación del jam block con el pachanguero Que sería más o menos así Chequémoslo con la música Chequémoslo al ritmo de la música ¡Suest coopla!